Y nuestra página en internet les trae una gran invitación para una super fiesta electrónica con los DJs más reconocidos de Colombia. DJ Charlie y Yera, DJ Kayliss and Mr. Jade, DJ Muñeca House, Oscar y Yera, Toca Yesky, DJ Julio Saavedra, juntos por primera vez en Chacha Club esta noche a las 9. Si quieres saber si eres uno de nuestros favorecidos ingresa ahora mismo en www.canalrcnmsn.com